¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Pues me da mucho gusto poder encontrarte otra vez. Yo quisiera... Sí, ¿dónde estás ahorita? ¿Sigues en León? Sí, estoy aquí en León todavía. Entonces, quisiera que me hablaras... Bueno, tú y yo nos conocemos desde el periodismo y de pronto saltaste a tus sueños. Ajá. Y ahora estás en el Festival Cervantino con esta obra, que es Historia de Amor, que tengo entendido que son los últimos capítulos, ¿verdad, Juan Manuel? Sí, bueno, hay una obra anterior que solo se llama Historia de Amor, que es del mismo autor, de Jean-Luc Lagarde. Y esta es la continuación, digamos, de ese primer texto, que se llama Historia de Amor, últimos capítulos. Y bueno, el autor, pues es la primera vez que lo estrenamos en México con esta obra. Y nos tocó, bueno, antes de que nos invitaran el Cervantino, fue la... El año pasado, con toda esta pandemia, fue la obra que abrió la reapertura en octubre del Teatro Juárez, la reapertura de las actividades presenciales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí, estuvimos en el Teatro Bicentenario, ahora nos invitan al Cervantino y vamos a hacer también parte de los festejos de los quince años del Foro Cultural Guanajuato, en septiembre, con esta obra. Pero a ver, ya la presentaste en el Juárez, pero presencial. Y ahora tengo entendido que va a ser de forma híbrida, o sea, más bien a distancia. Es una grabación, es en el foro virtual, el FIC puso la modalidad de que algunas obras, y en este caso la nuestra, fueran grabadas. Entonces, nosotros ya hicimos la grabación para el Festival Cervantino, con una producción que puso el Instituto Social de la Cultura. Y ya estamos programados, creo, el diecisiete de octubre en este foro virtual del Cervantino. ¿Significó para ti esta grabación algún cambio en la producción? Pues mira, sí adaptar, obviamente, algún trazo, ¿no? Hacer algunas adecuaciones, puesto que no lo hicimos a toma fija, sino que la grabación fue a tres cámaras, buscando algunos otros ángulos, ¿no? Otros acercamientos a la apuesta. Y bueno, ya trabajamos un par de horas con el equipo de producción asignado a nosotros. Y pues esperemos, esperemos que haya sido, sí, o más bien que sea una experiencia diferente a quienes nos han visto ya presencialmente. Fíjate que platicando con artistas de otras disciplinas, me refiero totalmente a literatura ahorita, nos han dicho que aquí en México la pandemia pegó muy fuerte, a diferencia de otros países, ¿no? Porque a pesar de que estuvieron en reclusión, mucha gente leía en Estados Unidos, en Europa, aquí en México no. Entonces, nos decían, pues algo, o sea, bastante alarmados, que pues aquí estuvieron a punto de la debacle las industrias editoriales. Tú estás también en la industria editorial, también estás en la industria del teatro. ¿Tú cómo lo ves desde la industria editorial y también desde la industria del teatro, de las artes escénicas? ¿Cómo pegó la pandemia? ¿Cómo te sientes tú ante esto? Bueno, sí, definitivamente en todo México, hablando de la industria editorial, también bueno, he estado en diferentes ámbitos y pertenezco a ella con diferentes proyectos. Sí, fue realmente un desastre. Esto es, las ferias se volvieron realmente virtuales, las ferias de libro, los libreros no venden, la distribución fue totalmente complicada, hubo varios proyectos que cerraron en el estado y en el país. Y bueno, esto arrastra al, más que arrastra, es también una consecuencia, esta pandemia de, pues falta de políticas culturales de protección al respecto en todos los ámbitos, ¿no? Nadie estaba preparado para ello. Y en el caso de las artes escénicas, sí, fue una devastación terrible. Comentábamos con varios compañeros de varios estados del país que para que el teatro quizás se recupere, hablando solo del teatro, ya no de la danza y la música, se recupere más o menos a los niveles, digamos, de audiencia, de presencia que tenía antes de la pandemia. Van a pasar alrededor de cinco, siete años. Sabina Berman decía que tres años para que vuelva el teatro y ahora el Inegi acaba de sacar una encuesta en donde disminuyó prácticamente el 50%, ¿no? El dato no lo tengo tan claro, pero es un estudio que el Inegi hace sobre la asistencia a teatros o espectáculos. Entonces, bueno, todo esto impacta terriblemente. Ha hecho, ha habido varios esfuerzos, claro, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal de reactivar el sector. Pero sabemos que ningún dinero es suficiente y ninguna política cultural ahorita ha dado, pues a lo mejor una respuesta quizá más expedita como la esperásemos todos. Y bueno, depende de muchos factores. No es situación de una secretaría o de un instituto, no. Esto depende de múltiples factores y sobre todo de nosotros mismos, ¿no? En creer en que podemos seguir adelante, abrir. Nosotros abrimos en septiembre, invitados por el Instituto Estatal de la Cultura, y fue algo muy raro. Hablo del Estado. Tú conoces el Estado. Por ejemplo, en el Juárez tuvimos la función presencial, y en León, en el Bicentenario, no nos dejaron tener la función presencial. Estamos tan cerca, pero en León nos dijeron que no era posible, aunque ya estábamos en un semáforo amarillo. En fin, fue navegar contra corriente. Fueron muy pocos, prácticamente casi nadie estrenó en 2020, una nueva producción más que el proyecto, pues porque estuvo muy paralizado. Ahora se está reactivando, hubo varias convocatorias. Hay varias convocatorias que están sucediendo, y pues esperamos poco a poco reactivar el sector, porque definitivamente a los espacios independientes, sobre todo, y a las instituciones, pues nos mató, ¿no? No hay forma de cubrir y de solventar eso que es, pues, necesario. Claro, además de que es una industria que tiene bastantes gastos, es cara. Sí, es muy caro producir teatro, carísimo, y bueno, en fin, ya lo conoces. Sí. Oye, y entonces, ¿qué viene para Juan Manuel García Belmonte? Ya nos acabas de decir que con esta obra estarás, este, en el fórum, ¿no? Pronto te tendremos acá, de manera presencial, ¿verdad? Yo me imagino. Sí, en el fórum es de manera presencial. Perfecto. Tenemos también una función en Irapuato, en septiembre, y bueno, queremos seguir moviendo esta puesta en escena, yo ahora estoy trabajando con otra obra que fue bancada por el PAN el año pasado, que se llama Belice, de David Holguín, que la estrené en Plaza de Gallos en dos mil diecinueve, y al parecer vamos al Teatro Alims, y todavía estamos ahí revisando algunas últimas condiciones para activar el Teatro Alims, el del Seguro Social, aquí en la ciudad, con este proyecto, y bueno, estamos a la espera de algunas definiciones ahí, este, logísticas, para poder cumplir con eso, es lo que tengo en lo que resta del año, y bueno, pues a ver qué surge ya en dos mil veintidós, ¿no? Pero ahorita son estos dos proyectos a los que estoy enfocado, y pues sacarlos adelante de manera presencial, idealmente, y que nos puedan invitar a algunos otros sitios. Y yo creo que de ahí ya seguramente estarás analizando alguna otra opción para empezar el dos mil veintidós. Bueno, sí, 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 hay hay proyectos que los platico igual, no sé si se ven, pero si hay teatro por ahí, algunas cosas que pueden suceder, pero bueno, todavía nada de seguro, ¿no? Yo lo sabré hasta diciembre, enero del año próximo, y si sucede, bueno, pues ya ya con gusto te contaré y para que la gente pueda asistir, ¿no? Claro que sí, Juan Manuel. Bueno, pues me dio mucho gusto el poder charlar contigo, con alguien que es de aquí, de estas tierras, y que nos da mucho gusto que estés en el festival representando al talento guanajuatense en un festival internacional, ¿no? Tan completo como es el Festival Cervantino. No, pues muchísimas gracias, y bueno, el equipo que amorosamente se conjuntó, son actores muy reconocidos en la región, que es Jorge Núñez, David Udave, Alejandro González, que han hecho todo el teatro independiente, me refiero a todo, en el sentido de que llevan muchos años trabajando, ¿no? Porque no haya más personas, pero han estado también desde sus trincheras, ¿no? Desde la academia y desde la independencia siendo, activando la actividad teatral, y tenemos una actriz invitada que es Francesca Guillén, ¿no? Una actriz muy reconocida de teatro y cine, de toda la vida ella ha sido actriz, digamos, ¿no? De su papá y su entorno. Entonces, pues estamos muy, muy contentos, se estrenó una obra, un autor muy reconocido, invitamos a Francesca, pudimos coincidir, y creemos que, que nos puede, pues ir bien, y que el público puede estar contento con, con esta historia que es fragmentaria, que habla del recuerdo de la memoria, y pues esperamos verlos a todos, virtualmente en el Cervantino, obviamente, motivo de esta entrevista, pero también presencialmente cuando estemos poco a poco en los teatros. Claro que sí. Pues muchas gracias, Juan Manuel, un gusto poder saludarte y verte pronto, espero acá en estas tierras guanapatencias. Muchísimas gracias, Tere, y gracias por todo. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.